Por siempre y para siempre, cantando con amor, Estefany la voz del amor Y tus amigos, son la voz del sol, para todo el Ecuador, mi esponja Maestro Ramiro, póngale sentimiento, eso así, eso así Quisiera ser naranjita, de la tienda de tu barrio, para que me ande chupando, con tus labios colorados Quisiera ser naranjita, de la tienda de tu barrio, para que me ande chupando, con tus labios colorados En una noche de luna, tu me juras quererme, quererme toda la vida, que nunca me olvidarías En una noche de luna, tu me juras quererme, quererme toda la vida, que nunca me olvidarías Y vaya mis cordiales saludos, para toda la familia Cofre Allá para los hermanos Cofre, muchas gracias por su apoyo incondicional Amorcito de mi vida, siempre te llevo en mi corazón Olvidarte nunca podré, solo la muerte lo podrá Y en nuestro volumen Amorcito de mi vida, siempre te llevo en mi corazón Amorcito de mi vida, siempre te llevo en mi corazón Olvidarte nunca podré, solo la muerte lo podrá Amorcito de mi vida, siempre te llevo en mi corazón Y con esto llegamos, a la provincia de Lioquopansi Chiporazo, Tujuragua, Bolívar su señor Si tu quieres bailar, solo llámame Al 099-350-2485 Ahí estaré, para cantar todas mis canciones Así que ya lo sabes Así que ya lo sabes Si tu quieres bailar Con tus amigos La onda del sabor Solo llama Así cantando Así cantando, así bailando Voy conquistando Este chiquillo Este chiquillo que me ha robado todo mi corazón Así cantando, así bailando Voy conquistando Este chiquillo que me ha robado todo mi corazón Así cantando, así bailando Voy conquistando Este chiquillo que me ha robado todo mi corazón Así cantando, así bailando, voy conquistando Ese chiquillo que me ha robado todo mi corazón Y muchas gracias Ecuador Muchas gracias a mi público querido Que no escuchen esta canción Y mucho ganillo A quien te encantamos con amor Este matía Junto a la gota del sabor Un dúo perfecto